Amor, de este amor, nuestras almas es el recarón, tanto así que yo ha fallido, aunque tú llevas a pie, ya por abrir, si negarás tu presencia en mi vivir, más que allá con la resta de mentir, yo no tengo más, que allá con la resta de mentir, que por suerte parás, hasta ahora, ¡no te invito, ser un recarón!